La Vale va No sé que tiene un nuevo amor, sin un pago de deseo lo mejor Si en mí no compraste felicidad, tal vez alguien más te la hará Como la flor, con tanto amor, me vistes tú, se marchó Se marchó y yo se perdí, pero ay, como me duele Ay, como me duele Vieras como duele perder tu amor, cuando te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, ya que te olvido el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me vistes tú, se marchó Se marchó y yo se perdí, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, me vistes tú, se marchó Me marchó y yo se perdí, pero ay, como me duele 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 Ay, como me duele